Es importante jugar contra los rivales del área con nuestra realidad, nuestra realidad es con CACAF, y yo creo que siempre es importante jugar contra ellos porque nos estamos midiendo, estamos viendo los rivales también, cómo están los rivales, eso es importante, nos gusta eso también porque es importante también medirnos ante la gente del área. Panamá es un equipo aguerrido, es un equipo fuerte, que tiene buen juego aéreo, un equipo que nos gusta siempre el contacto, que tiene jugadores fuertes físicamente, rápidos, y eso pues lo vamos a enfrentar en la eliminatoria.